Música Hermano Puertas, ¿puede un creyente decir la palabra chamo? Puede, pero no debe, porque chamo no la usa ninguna persona educada, ningún predicador, ningún siervo o sierva del Señor. Chamo la usan los malandros. Chamo pa' acá, chamo pa' allá. Yo creo que si algún muchachito me dice, chamo, le digo, chamo no. Yo soy tu hermano Puertas, el abuelito de ustedes los que hacen las grandes algarabía.